Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yachachimpicón, del área de desarrollo personal ciudadana y cívica. El tema que vamos a desarrollar es acerca de la UNESCO. Vamos a ver con relación a la UNESCO. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, que por sus siglas vamos a ver que su significado está en inglés, ¿no? Que es UNITEC, NATIONAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZACIÓN. Y el acrónimo, como se conoce ya UNESCO, esta organización fue fundada el 16 de noviembre del año de 1945. Tiene 75 años, la sede queda ubicado en París. El área de la operación va a corresponder a 195 estados miembros y 8 estados miembros asociados. El presidente actual de la UNESCO, vamos a ver, que es Koshiru Matsura y la directora general, que es Audrey Asoulay. Tenemos aquí, con relación a las funciones de la UNESCO, que va a cumplir las funciones de embajador cultural y defensor de la herencia humana en diversos aspectos, operando como un foro mundial de discusión y también de difusión, una suerte de contrapeso a los estados o de ayuda a las iniciativas científicas, culturales y sociales que se van a considerar como un valor muy importante, no solo a nivel local, sino también para la humanidad entera. En este sentido, es célebre su gestión patrimonial, que otorga a sitios de intereses arqueológicos, históricos, ecológicos o culturales un estatus de renombre internacional, de modo que sean preservados y protegidos para las generaciones futuras. Lo mismo ocurre con tradiciones, celebraciones y otras formas de patrimonio. Y la UNESCO tiene como finalidad garantizar la preservación y conservación de estas áreas o estos patrimonios culturales que vamos a tener. Al mismo tiempo, vamos a ver que la UNESCO promueve la paz, la igualdad social, con campañas de alfabetización para erradicar este problema. También se da la celebración de las diversas y las diferencias con relación al reconocimiento a la mujer y a la formación comunitaria a diversos niveles. Estas son algunas funciones de la UNESCO. Tenemos también aquí los objetivos de esta organización, que tiene la finalidad de promover el diálogo de paz y el intercambio entre la cultura, preservando el legado de nuestra especie para las generaciones que van a venir. Entonces, aquí se va a dar un intercambio de culturas. Tenemos que promueve también la igualdad social y de oportunidades a través de la alfabetización, la educación y el crecimiento del potencial humano, sobre todo en las regiones vulnerables o marginales. También se va a encargar de proteger el diálogo y el intercambio cultural de los retos del nuevo milenio, el pro de la utilización consciente y debida de las nuevas tecnologías y también de garantizar los derechos humanos en materia social, científica y cultural. Tiene también, entre sus objetivos, preservar el patrimonio de la humanidad en sus diversos aspectos, como ya se ha mencionado, en el aspecto ecológico, histórico, cultural, arquitectónico, entre otros. Vamos a ver aquí también, aquí vamos a ver el desarrollo sostenible de la UNESCO, que se va a caracterizar, ¿sí?, por poner fin a la pobreza, a través de la educación, erradicando también el analfabetismo, el hambre cero, que toda la población pueda educarse para así poder también satisfacer sus necesidades alimentarias. Busca también el bienestar de la persona en la salud, busca que se le pueda brindar una educación de calidad, la igualdad de género, que tanto varón como mujer deben tener los mismos derechos y deben de ser tratados de igual manera. También vamos a ver que su desarrollo sostenible se va a presentar, ¿no?, como una calidad de agua limpia y saneada para las personas, para el consumo humano. Tenemos también la energía asequible y no contaminante para que no genere daños en la persona, el trabajo decente y crecimiento económico que se pueda dar con relación a la industria, la innovación e infraestructura para que se pueda competir en el mercado, reducciones de las desigualdades. Busca también que las ciudades y comunidades sean sostenibles, que haya un desarrollo económico. Producción y consumo responsable, la acción por el clima, por el cuidado, por la preservación, el cuidado y mantenimiento también de la vida submarina, que son materias primas, por las cuales también se da una actividad económica que es la pesca. Y ese alimento es indispensable también para el consumo humano. Tenemos ahí la vida, la vida del ecosistema terrestre que se pueda cuidar, que se pueda preservar. La paz, la justicia y también las instituciones sólidas. Tenemos ahí que van a buscar, no, esas instituciones son encargadas de que puede existir una cultura de paz en toda la sociedad, que haya justicia. Tenemos también, entre otras de las actividades que desarrolla el UNESCO, es la alianza para lograr los objetivos, estos objetivos que se plantea la UNESCO para que pueda lograr un desarrollo en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, y que haya un afianciamiento, una comunicación, un diálogo, para que todo esto se pueda lograr. Gracias.